Un cordial saludo. Hoy es lunes 30 de septiembre del 2024. Les habla el meteorólogo Rubén García. En este video estaré hablando del posible desarrollo de dos bajas presiones hacia el sur de México. La primera podría tener una trayectoria paralelo a la costa de los estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Colima y dejar nuevos acumulados de lluvia a través de estos sectores que fueron severamente impactados por el paso del huracán John. Por otro lado, el segundo sistema de baja presión se proyecta que permanecerá estacionario justo al sur de Oaxaca y Chiapas y eventualmente se moverá hacia el norte, afectando también a sectores del sur de Veracruz y regiones del occidente de Tabasco. Estos disturbios estarán dejando algunos acumulados de lluvia importantes a través del sur de México y parte de esta inestabilidad también estará afectando a sectores del sur de Guatemala. Aquí en la animación de satélite de infrarrojo podemos ver que ambas áreas permanecen desorganizadas al momento, por lo cual el posible desarrollo ciclónico será lento durante los próximos días. Sin embargo, vean que el Centro Nacional de Huracanes ha aumentado a 30% las probabilidades de desarrollo de la baja presión que se encuentra hacia el sur de Oaxaca y Chiapas, mientras ha aumentado a 70% las probabilidades de desarrollo de la baja presión que se encuentra hacia el sur de Guerrero. Mientras esta baja presión permanecerá estacionaria justo al sur de Oaxaca y Chiapas y luego se moverá hacia el norte hasta llegar a aguas del Golfo de México, la otra baja presión se proyecta que mantendrá una trayectoria paralelo a la costa de México. Veamos las proyecciones de los modelos globales, comencemos con el modelo americano, el GFS. Vean que durante los próximos días desarrolla dos áreas de vorticidad y eventualmente a mediano plazo desarrolla una baja presión, posiblemente una tormenta tropical, pero la mantiene paralelo a la costa sur y occidental de México. En la última corrida no ve el impacto directo de este futuro ciclón tropical. Por otro lado, la baja presión que se encuentra hacia el sur de Chiapas y Oaxaca se mantiene relativamente débil y estacionaria por unos tres días y eventualmente se mueve hacia el norte sobre sectores de la bahía de Campeche. También tenemos la proyección del modelo europeo que en general coincide con el modelo americano. Vean los dos disturbios desarrollándose durante los próximos dos a tres días, pero manteniéndose relativamente débil, el que se encuentra más cerca de Chiapas eventualmente se mueve hacia el norte hasta llegar a aguas del Golfo de México, en donde podría tener algún tipo de desarrollo con una baja presión que se moverá desde el noroeste del Mar Caribe. Sin embargo, el momento no representa amenaza para México. El otro disturbio, el que se encuentra más hacia el oeste, vea que el modelo europeo desarrolla una tormenta tropical entre el jueves y viernes, pero también mantiene una trayectoria paralelo a la costa de México, lo cual definitivamente también son buenas noticias para los estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Colima. El modelo alemán también coincide con estas proyecciones, en este caso desarrolla a la primera baja presión en aguas del Golfo de México, pero dejando algo de lluvia en el sur de México, mientras mantiene bastante débil a la otra baja presión. Así que lo más importante es que en general se espera que ambos disturbios se mantengan relativamente débil, no se proyecta el desarrollo de un huracán en ninguna de las dos zonas, la zona que se encuentra más hacia el este es posible que tenga desarrollo ciclónico pero en aguas del Golfo de México y eventualmente moverse hacia el sureste de los Estados Unidos, mientras la otra zona debe de mantener una trayectoria hacia el oeste o este noroeste. Los miembros del modelo GFS en su gran mayoría mantienen esa trayectoria sobre aguas del Pacífico y lo mismo vemos en el conjunto de miembros del modelo europeo, todos ellos mantienen una trayectoria alejándose de la costa de México mientras el otro disturbio lo tienen moviéndose hacia el norte y eventualmente organizándose en aguas de la bahía de Campeche. Y aunque no proyectamos impacto directo de un ciclón tropical durante los próximos 7 días, si estará dejando aguaceros a través de esta zona, las últimas proyecciones tienen acumulados de lluvia que estarán entre 100 hasta 200 milímetros a través de Guatemala y los estados de Chiapas, Tabasco, Veracruz y Oaxaca y esta es la proyección del modelo europeo y lo mismo vemos en la proyección del modelo GFS. Un poco más hacia el oeste vean que se proyecta también entre 100 hasta 150 milímetros de lluvia acumulada afectando a sectores costeros de Oaxaca, Guerrero y Michoacán y aunque esta lluvia no será tan extrema como la que vieron durante la pasada semana, si puede causar algunas inundaciones locales debido a que los suelos están sumamente saturados. Esta es la proyección del modelo americano y coincide con la del modelo europeo. Bueno, aquí en Huracán Info continuaré atento a la evolución de estas dos zonas de bajas presiones y les mantendré informado si sucede algún cambio en este pronóstico. Así que es muy importante que verifique si está suscrito a mi canal, además no olviden darle clic a la campana para que reciba notificaciones de cuando grabo nuevos videos. Continuaré muy atento al trópico así que no olviden sintonizar a Huracán Info. Hasta luego.